Bueno, como novedad de esta semana, te puedo comentar que ayer se entregó al Área Social de la Municipalidad de Vicuña Maquena gorros y bufandas para niños realizadas en el Taller Municipal de Tejido. Y bueno, estuvimos en esta entrega, bueno, la profesora del Taller Municipal de Tejido con alumnas, ¿sí? La profesora es Ana María Nápoli y también estuvo presente el señor Intendente Municipal, la Secretaria de Gobierno, licenciada Ana María Paredes, estuvo la Coordinadora del Área Social, la licenciada Julia Salazar. Bueno, y se entregó esto que obviamente fue al Área Social y ahí se va a distribuir. Y también este proyecto continúa, ya que las alumnas del Taller Municipal de Tejido van a seguir distribuyendo a través del Área Social este tipo de actividades. Interesante que vengan justamente desde los talleres municipales este material, Carlos. Sí, también te recuerdo que el año pasado, a través del Taller Municipal de Corte y Confección, se entregaron prendas para niños, también algunos acolchados, o sea que siempre los talleres municipales de este tipo, donde se realizan aprendizajes, tienen como dos partes, una que es la parte del aprendizaje propiamente dicho, y por el otro lado, estación social, que trabajamos en forma conjunta, yo digo cuando la cultura se enlaza con la solidaridad, siempre redunda en beneficio de todos, porque en realidad estos talleres funcionan desde la municipalidad, y también están brindando un servicio social, y bueno, y todo esto está obviamente canalizado por la coordinación del Área Social de la Municipalidad de Vicuña y Maquena. Carlos, más allá de la situación de pandemia, bueno, veo que ustedes siguen, se sigue trabajando normalmente, los talleres también siguen tal cual, las reuniones y los cursos siguen. Nosotros tenemos todos los talleres que teníamos el año pasado en forma virtual, marchando perfectamente, bueno, a través de esta nueva normalidad, si le podemos llamar. Absolutamente todos los docentes que dependen de la Municipalidad de Vicuña y Maquena y de la Dirección de Cultura están trabajando, están elaborando distintos tipos de actividades según la edad y el taller. Toda la modalidad es online, y creemos que vamos a seguir así hasta que vuelvan las clases. ¿Hay, digamos, algunas charlas en lo que tiene que ver con la parte cultural de la provincia que se han tenido en las últimas horas? Nosotros, como funcionarios, siempre tenemos algunas charlas, tenemos debates, tenemos cursos, yo te había comentado en otra oportunidad que había participado de un encuentro de la Red de Gestión Cultural Pública en un curso que es Miradas Territoriales en el Tiempo de Pandemia, y ahora estoy tomando un curso que se llama Gobiernos Locales y Políticas Culturales, Nuevos Desafíos para el Desarrollo Sustentable, que también se está haciendo vía online, con un profesor que es de México, es Enrique Klockner, donde, bueno, hablamos de desarrollo, de crecimiento económico, de desarrollo sustentable, la cultura como parte de este desarrollo sostenible. Es muy interesante porque uno se va capacitando cada vez más, porque esto es muy dinámico y la cultura siempre está en movimiento y la realidad cambia y este año nos ha cambiado todos los contextos habidos y por haber, y bueno, nos parece muy interesante escuchar la mirada de expertos y también escuchar la mirada del grupo de pares que nosotros hacemos a través de la Red de Cultura de la Provincia de Córdoba. Sé que no te gusta mucho, pero bueno, háblame un poquito y aprovecho esta oportunidad de cómo viene la escritura del escritor Carlos Boaglio, en qué trabajo estás. En definitiva, la pregunta, ¿en qué andás con la escritura hoy personalmente, Carlos? Personalmente estoy también tomando un curso de capacitación con un escritor de Buenos Aires, ya que recibí una beca a través de la Fundación de la Poesía a nivel nacional. Acabo de publicar una antología también en esa Fundación para la Poesía a nivel nacional que se puede ver en internet, una antología donde somos siete escritores argentinos. Me pareció muy interesante esto porque la Fundación para la Poesía es un espacio muy interesante también de debate. A partir de esa antología pude tener la suerte de que me eligieran como becario de este curso que estoy tomando también con este profesor, con este escritor de Buenos Aires, y donde somos seis escritores de distintos lugares de la Argentina. Así que también estoy con eso, estoy escribiendo mucho. Me han seleccionado también dos trabajos para una revista literaria también de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, uno aprovecha también el tiempo de la pandemia para recluirse un poco y volver a retomar un poco más el hábito de la escritura que siempre estuvo en mí. ¿Tenés algún libro en mente ya como para comenzar a escribir más allá de lo que me estás diciendo? Lo que pasa es que sí, o sea, en material hay mucho. O sea, me estoy dedicando mucho a la poesía. Si bien hay algunos proyectos también con algunas obras de teatro, mucho a la poesía, y generalmente lo que escribo lo publico muy rápido. Y por ahí, para un concurso o para un libro, tendrían que ser todo inéditos. Me tendría que tomar un año sin publicar absolutamente nada. Y de pronto por ahí también la alternativa a estar publicando es estar un poco en vigencia también. Entonces, en este momento no tengo nada inédito. Todo lo que tengo está publicado o en distintos libros con otros autores, o a nivel de los libros individuales que yo tengo, o también en revistas literarias que circulan en distintos ámbitos que son bastante interesantes.